Cada película, cada producto cultural surge en un momento muy específico y pues en unos años puede que ya cambie todo y que no envejeció bien, pero se trata de mostrarle esa historia a nuevas audiencias. Paula y Valentina, bienvenidas a 35mm, un espacio de cine y series. ¿Cómo están? Oigan, me emociona mucho grabar con ustedes dos. Mira, está emocionante este capítulo, lo estábamos esperando, lo estábamos esperando. Sí, yo también estaba esperando ser invitada. Ah, pero Pau, oigan, es que esto es el trío de mujeres de shock. Es que... El marcado de shock. Exactamente, o sea, esto es muy emocionante. Y hoy vamos a tratar un tema que me parece súper chévere, van a ser un poco de que salió la secuela de Beetlejuice más de, creo que son 36 años, pero seguro más de 30 años después de la primera versión de Beetlejuice. Y la gente está un poco molesta, leí varias críticas que no les había gustado Beetlejuice, entonces hoy realmente lo que vamos a hablar es de... Este año se han levantado, se han revivido varias series, varias películas, ya sea como spin-off, ya sea como reboot, ya sea como remake, que más adelante hablaremos bien de qué significa cada término, pero es como que nos estamos volviendo nostálgicos, como que nos gusta volver al pasado y traer esos temas. Pero bueno, antes de empezar, Vale, tú te viste Beetlejuice, ¿qué te pareció? A mí me gustó, a mí me gustó y realmente nosotros pues estamos hablando como de que la crítica no le gustó tanto, y es igual yo tengo ahí como un problema con el tema de ser como autonombrarse o nombrarse crítico de cine, porque es como igual los estás leyendo bajo una subjetividad que es propia, ¿no? Que igual no está malo, o sea, pues puedes escribir una reseña y de eso se trata, pero igual creo que hay gente que toma esas reseñas o esas críticas como si fuera la verdad, como, ah, no, The New York Times dijo que es pésima, seguro es pésima y ya. Y es como, no, pues te puede gustar y sobre todo es como, pues si la disfrutas, o sea, pues puede ser una película solo para disfrutarla, que a mí me pasó, yo me reí un montón con Beetlejuice y la pasé súper bien viéndola. Leí un comentario rápidamente, pues, Beetlejuice dirigida la primera, que es del 88 y la segunda por Tim Burton, en la segunda protagonizada por Michael Keaton y Winona Ryder, en la segunda hay una adquisición espectacular que es Jenna Ortega, que me fascina. Pero leí, por ejemplo, una reseña y te quiero preguntar, Pau, que era como de un tipo súper fanático de la primera de Beetlejuice, y decía como esto no es lo que nos esperábamos o lo que merecíamos los fans de la primera. Tú que no te has visto la segunda, ¿qué esperarías de la segunda habiendo visto la primera? Pues yo pienso que eso es muy relativo, porque cada persona se arma sus propias expectativas de lo que puede encontrar y pues obviamente no puedes dejar contento a todo el mundo, pero pues por lo que he leído también de la reseña, siento que esa mezcla, lo que la hizo tan única la primera fue esa mezcla como de comedia con terror, y siento que esta vuelve a retomar esos mismos elementos por lo que he visto, porque aún no la he visto, entonces eso es lo que yo esperaría de una secuela de Beetlejuice, como que retome esa mezcla que sea también con esos elementos así como de terror, pero también con algo divertido y entretenido, eso es lo que yo esperaría, pero pues de pronto otra persona tenga otra expectativa y pues es difícil satisfacer a todo el mundo. Lo es, igual si cumple con eso. Yo creo que a Pau le va a gustar mucho la película, obviamente es que esta película, pues desde hace mucho tiempo, o sea, Winona Ryder tenía 16 años, o sea, es como, yo siento que igual las cosas cambian, las cosas se transforman, es imposible que si la secuela de esa película hubiera salido, no sé, 5 años después, pues habría sido de una forma y ahorita 36 años después tenemos nuevos elementos, nuevas cosas, pues obviamente hay que evolucionar, pero lo que yo hablaba al principio es que este año hemos tenido muchas, muchas, como digo, como se han revivido muchas producciones, por no irnos muy lejos, Betty la Fea, que cumplió un 25 años como yo, como tú también, ¿no? No, 24 estoy. Ah, no, entonces no, 25, como yo que cumplió y vuelven a traer la película, pero también ha pasado con otras películas como Mean Girls, por ejemplo, que hacen un remake de Mean Girls, que es un musical, entonces hemos revivido muchas cosas este año, antes de que entremos en el debate, pues sí quiero como aclarar un poco las diferencias entre remake, reboot, spin-off, porque siento que es un poco complejo y con ejemplos, entonces, bueno, remake es una adaptación o una nueva versión de la película original, generalmente no se aleja mucho del tema, yo aquí pongo como ejemplo, porque yo soy fan de Mean Girls, la segunda es un remake, porque realmente el tema es muy similar, lo que pasa es que hay nuevas, pues nuevas cositas que le agregan, porque pues claramente se ha evolucionado, o sea, una película que sale mucho tiempo después, ¿qué otro remake se les ocurre? El de One Day, pues que lo, además hicieron un remake de una serie, o sea, pasaron de una película a una serie. Exacto. Uy, ahorita, que me quede en blanco. Cuando nos le preguntan canción favorita y uno. Canción favorita, sí, no sé, ahorita no me acuerdo, ¿otro remake de este año? O bueno, no, uno muy, muy famoso, muy popular, es que estoy yo también pensando, porque muchas veces uno los confunde. Sigamos, en spin-off, y ahí te pregunto a ti, Pau, es como esta historia principal y sacan una historia de la historia principal, como está el mundo, por ejemplo, voy a usar el ejemplo de Harry Potter, está Harry Potter, se cuenta la historia de Harry Potter y después sale Fantastic Beasts, esto es un spin-off porque como que cogen parte de la historia de la película para desarrollar otra historia, ¿qué otro spin-off se les ocurre? Loki, de todas las, bueno, Loki, todo lo que ha hecho Marvel con sus series. Ya más ha sacado 10.000 spin-offs. Sí, sí. En el reboot ya nos referimos como a un relanzamiento, es una nueva perspectiva de la historia, se cambian, obviamente, los actores y se pueden agregar detalles, aquí yo pensé mucho en la serie de El Señor y la Señora Smith, que es diferente, o sea, se conserva que son agentes, pero es una trama completamente diferente a la de la película, también pasó mucho tiempo, salió ahorita, me pareció buenísima, ¿ya se la vieron? Me gustó, me gustó bastante. ¿Pero no te pareció buenísima? No, me pareció buenísima, pues yo amo a Donald Glover, entonces como que creo que por eso le tengo tanto cariño a la serie, pero es que por si a mí igual la película no me parece tan buena, entonces si me preguntas entre la película y la serie, igual sí prefiero la serie. ¿Otro reboot que se les ocurra? Yo solo tenía ese como ejemplo. Ahí tengo la pregunta, ¿Wantay sería un reboot o un remake? Porque igual cambian el final. Creo que es la misma historia. Sí, no, creo que es un remake, un remake. Porque es que en el reboot... Es complejo, es complejo las clasificaciones. Sí, no, no, está complejo. A esta situación mejor sigamos a secuela, que simplemente es la parte 2 de una película. Como Beetlejuice. Como Beetlejuice, como Betty, pues Betty ahorita es como su secuela. ¿Pedro Escamoso sería? Una secuela. Secuela, sí, porque sigue la historia. O sea, sí, este año hemos revido muchas historias. Yo quería primero preguntarles qué piensan de esto, pero contarles un poco que Fabián, cuando estábamos haciendo el guión, nuestro editor, me dijo que habláramos como de este concepto de la retromanía, que sale en un libro de Simone Reynolds, y es como que estamos obsesionados con lo retro y con la conmemoración de las cosas. Y yo siento que no es solamente en las películas. Ahorita estaba pensando como cuando volvió esta oleada de usar las cámaras análogas, que se puso súper de moda, y la gente... Ojo a los alternos. Ajá, sí, no, yo, súper de moda, me fascina. Sí, somos, pero fue como esta ola de volvamos a lo... Sí, como a lo viejo. Y sí, estamos obsesionados sobre todo con las cosas culturales del pasado, y eso es lo que está pasando, podríamos decir, con esto de revivir las historias. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí sienten que estamos reviviendo mucho las historias, o es algo que ya ha pasado anteriormente? Pues además creo que eso está pasando un montón con la música también, que eso lo hemos hablado como, pues, en shock, y hay una apología constante a la nostalgia en festivales, en conciertos, en reuniones de bandas que se habían separado, o así es mi corazón para siempre, estoy muy feliz. Creo que igual sí, o sea, la nostalgia es una herramienta tanto discursiva como, pues, de mercadeo súper efectiva, como súper, súper efectiva. El Cordillera creo que es una muy buena muestra de eso. Sí, yo pienso que si bien remakes y secuelas siempre han existido, siento que estos últimos años ha sido como un fenómeno más importante, por diferentes razones, por nuestra manera de consumir el contenido, por ejemplo, hace unos años, pues, no era tan sencillo, no sé, hace 50 años, no era tan sencillo hacer una secuela, porque no era como tan, ay sí, ya veo la primera, antes no pasaba eso, ahora, pues, cualquiera, si te quieres ver cualquier multiverso, universo cinematográfico, simplemente te vas a cualquier plataforma y ahí encuentras todo. También tiene que ver, como decía Vale, con un tema, pues, para los estudios, de lo que resulta rentable, pues, se dice que es mucho más rentable como recurrir a una historia donde ya la gente tiene un referente, que ya la conoces, que plantearle una historia completamente nueva. Bueno, que igual es algo que discutiría, pero en general sí pienso que se debe mucho a eso, a este auge de secuelas y reboots. Ahorita vamos a discutir si realmente es algo que no ha pasado siempre, porque yo creo que siempre estamos reviviendo historias, pero yo ahí, cuando hablamos de la nostalgia, pienso que apelar a la nostalgia es 100% una estrategia de marketing, o sea, como que siento que la gente se mueve más cuando pasan este tipo de cosas, como, ay, sí, esta película que me encantaba hace años, y entonces, y ahorita siento que todo el mundo lo está haciendo, es como en un momento, Harry Potter, ¿qué pasa? Harry Potter ha estado como, no sé, en la filarmónica tocando Harry Potter, ahora Harry Potter en el Movistar Arena, Harry Potter 4K, es como, ¿qué está pasando? Y obviamente yo soy la primera que está en todas, porque están apelando a algo que me gustaba cuando yo era más chiquita, pero entonces por ese lado sí creo que yo lo veo algo así, pero Pau, cuéntame, y entramos en este tema de si realmente estamos reviviendo historias, o esto es algo que ha pasado siempre, ustedes que sienten con esto. Sí, yo pienso que eso es algo que ha pasado siempre, pero siento que ahora se hace más visible también, porque tenemos internet, o sea, hace unos años, si tú sentías nostalgia por algo que has visto de niña, pues era como por allá coger el cassette del VH que tenías, guardar, archivado en la casa, y hoy pues ya es más fácil, simplemente vuelves a un click, ya puedes ver como esos programas, entonces se hace un poco más fácil como volver a esa nostalgia, a esos momentos que nos hacían felices, entonces siento que eso es un factor importante, y también siento que durante mucho tiempo se ha hablado que en la cultura pop, la moda, etcétera, siempre hay un ciclo como de 20 años donde todo vuelve, entonces en los 70, en los 90 volvieron… Por eso están volviendo los descaderados. No, por favor. No los traigan de vuelta, no los traigan de vuelta. Pero siento que ahora esos ciclos que antes eran de 15, 20 años, ahora cada vez son más corticos, entonces cada vez esa nostalgia se vuelve más corta, y pues con internet se vuelve más fácil como revivir todo eso, que hace unos años no era tan sencillo. Entonces pienso que esa es una parte importante, pero pues remakes y reboots ha habido siempre, hay muchas teorías y muchos autores que se hablan, pues que ya básicamente Shakespeare se inventó todas las historias que había que hacer, y todo es como una versión de la versión. Entonces sí creo que lo novedoso es como, por un lado como fenómeno de marketing y de consumo, esa nostalgia y también la posibilidad de que el hecho de que ya los que estamos en los 30 y los 40 ya, algunos tienen hijos y les comparten esa… como que habían esperado toda su vida para compartirles esas cosas que vieron de niños, entonces también se crean nuevas audiencias para estos productos, que no son sólo los adultos, sino también ya tienes una nueva generación de fanáticos. Yo creo que sí, siempre han existido, muchas películas están basadas en libros y los libros en obras de teatro, y así sucesivamente, que igual creo que me surgió una duda, que realmente no sé si tenga relación, pero es como no sé si también el hecho de que se esté generando también más contenido como de reboots o remakes, no sé si también es por la velocidad a la que estamos consumiendo, o sea, no hay forma de producir cosas nuevas tan rápido como les estamos exigiendo, o sea, estamos consumiendo a una velocidad gigante, o sea, tú te puedes comer una serie en un fin de semana y es como listo, y entonces ¿qué? Entonces es imposible producir series y películas nuevas a la velocidad a la que le estamos exigiendo, como que nos las entreguen, entonces también creo que sí vuelve una herramienta como para, ok, tomen esto, mientras nosotros trabajamos en algo nuevo, porque es que igual como suplir esa demanda, pues no sé si es imposible, pero creo que igual sí es muy difícil. Sí, yo también tenía escrita aquí, es que siento que también se vuelve un círculo, porque es como consumes muy rápido, entonces te tiro historias, o sea, realmente yo siento que por ejemplo las comedias románticas son el remake del remake, o sea, sí es como las historias tienden a ser muy parecidas, lo que yo sí creo que empieza a marcar la diferencia es cómo se aborda la historia, por ejemplo, si pensamos en Mean Girls, la primera es toda, como digo yo, análoga, no había redes sociales, pues como en ese momento como que no se incluían tanto en la película, y de hecho Tina Fey, que es la directora, dice en esta, pues inevitablemente me tocaba, porque estamos en un high school, obviamente iba a haber redes sociales, esto cómo impacta a la gente, no sé si hay nuevas cosas de cultura pop, pues hay que meterlas, very demure, very mindful, o sea, saben como que tenemos que empezar a incluir esas cosas, y siento que ahí se empieza a notar la diferencia, más no creo que estemos contando historias completamente diferentes. No, obviamente no, y con igual ahorita que decías que es como una herramienta de mercadeo total, pero creo que también puede ser una herramienta de doble filo, porque precisamente como la gente que es súper de nicho, que por ejemplo Harry Potter, donde vuelvan a ser las siete películas de Harry Potter, la gente se va a agarrar de las mechas, y la gente soy yo, o sea, y la gente soy yo también, aquí estamos, y que igual creo que también eso es difícil, porque pues igual si sale y no te gusta, pues ya está ahí, o sea, tampoco es como que pase nada si no te gusta, como la gente que se siente como, oh no, maldito Tim Burton, porque hiciste Beetlejuice, pues como que pasa, o sea, pues ya la hizo, o sea, no te tiene que gustar y está bien, y sale Gina Ortega, como ya, además sí, aunque yo tengo una opinión polémica, y es que a mí la nueva versión de Mean Girls no me gusta, con todo respeto a René, pero no me gusta, tal vez es porque no me gustan tanto los musicales, y porque amo mucho la nueva, pero como que creo que igual no tiene que ser un problema, o sea, no me tienen que gustar todas las versiones de algo, que me gustó un inicio, precisamente, seguramente la nueva le guste a personas más jóvenes, que de pronto a la vieja no les guste tanto, como, es que, y ahí va mi otra pregunta, y es, si esto es una herramienta, es algo de doble filo, porque yo sí siento, o sea, la pregunta literal escrita era, que si ustedes creen que, se anotan más goles, al hacer un remake, al hacer un spin-off, a sacar una secuela después de tanto tiempo, o al contrario, es como ponernos más la pistola en la cabeza, porque, no es lo mismo, no está respetando la original. Pero igual poner la gente a hablar, o sea, es votar algo y decir como, vean, pin, hablen de esto, bien, mal, se consume. Yo siento que igual, o sea, se trata también de, lo que tú decías, es como que toda, cada película, cada producto cultural, surge en un momento muy específico, y pues en unos años puede que ya cambie todo, y que no envejeció bien, pero se trata de mostrarle esa historia, a nuevas audiencias, entonces uno dice como, ay, pero es que esas ideas, ya no tienen ideas originales, y es como, de pronto esta historia no es para ti, porque tú ya te viste esa, de pronto esta historia es para una audiencia diferente, que de pronto no estuvo en ese momento cultural de la primera, pero ahora pues se va a conectar con ese mismo mensaje, en otro contexto y en otro momento, entonces pienso que depende también eso, como cuál es la audiencia nueva a la que le quieres llegar, y si de verdad hay algo diferente, un mensaje diferente ahí. Queda más que creo también va por la línea de creer que todo está hecho para nosotros, y es como, no, o sea, somos un target específico, y tal vez hay cosas que no están hechas para nosotros, y por eso no nos gustan, o sea, no es porque sean malas. Igual ahí también viene una cosa que pienso, mi prima por ejemplo es súper fanática de Betty, súper, o sea, ama a Betty, y fue como, odio la segunda, pero igual me la voy a ver porque es Betty, entonces siento que eso también pasa con ciertas personas, es como, yo amo Harry Potter, y seguramente si sacaran siete otra vez y no me gustarán, igual me las vería porque es Harry Potter, ¿sabes? como es mi serie, o mi película, como que siento que tengo que ser fiel, la de ese adolescente que se vio la primera en el día del estreno con la túnica, la gente siente como esa necesidad de ser fiel a eso, y pues por ejemplo con el hembro que pones Harry Potter me pasó así tal cual, la última de Animales Fantásticos, o sea, realmente la primera me gustó, me pareció muy divertida, la segunda no me gustó, y la tres fue como, pues es que como que siento que tengo que verla, que tengo esa obligación, y pues me pareció que estaba ok, no me encantó, pero pues no fue como súper importante, pero sí es eso como de ser fiel a ese yo del pasado, y eso motiva a mucha gente. Es como el tuit que pusiste de que ya no te cae bien Justin Timberlake, pero pues era de NSYNC, y pues te gustaba NSYNC, y hay que irnos. No va a ser que vas a estar de veras en sí. o sea, es como cosas que de pronto nunca esperábamos que fueran a ser realidad, y pues ya hoy es una realidad, pues eso pasaba en la música, por ejemplo, hace unos años pensar que tu artista iba a venir a Colombia era imposible, era completamente delirante, pensar que ibas a tener un artista top en Colombia, nadie se imaginaba eso, yo nunca me imaginé eso cuando era niña, y ahora pues no sé lo que vienen, sino que vuelven dos y tres veces, entonces eso también forma parte de mucho de cómo te imaginabas esos productos, y cómo es ahora. Esa soy yo delirando con que osis va a venir. Total. No va a pasar, pero tengo fe. Pero sí, es como esto de me gustaba y tengo que estar ahí, puede que sea muy mala, pero tengo que ser la primera en que la critique. ¿Pero cuáles creen ustedes, pensando en las producciones que no nos han gustado, de reboots, de remakes, de lo que sea, que es como la falla, es porque ya no están apuntando a nuestro target, es porque están dejando muy de lado la esencia principal de la película, o sea, ¿qué será que hace que uno no logre conectar? Puede ser eso, puede que volvieron, por ejemplo, Mingers, la película en un musical, y uno dice como, no, que es artera, o pues, aunque seas yo que soy súper gay, y sale René Rap, y es el icono gay, entonces pues te va a gustar en cierta forma, o sea, sí como que, ¿qué hace que te guste o que no te guste? Podemos usar ejemplos, por ejemplo, ¿ustedes han visto Betty? Yo he visto algunos, vi como el primer capítulo nomás, apenas la estoy viendo, entonces. ¿Y qué pensaste? Pues siento que tiene como unos elementos cómicos chéveres, es chévere ver como otra vez a los personajes, pues como que uno se queda, pues que uno vio tanto tiempo, entonces eso me pareció chévere, pero no sé, obviamente siento que esa magia, cuando se emitió, que yo la vi cuando se emitió, ¿la seguías así? Yo la vi, yo la vi literal, a finales de los 90, y fue súper, yo no estaba ni gestada, pero eso era muy chévere, o sea, ustedes no habían nacido, eran muy chiquitas, pero literal, el país completo se paralizaba, todo el mundo hablaba de Betty, que es algo que ya casi no pasa, como que absolutamente todo el mundo está hablando de algo, o sea, ahora pues uno ve conversaciones puntuales alrededor de ciertos temas, y sí, pero no, no es lo que era Betty en su momento, entonces siento que está chévere, siento que está divertido ver algunos de los personajes, pero siento que no, lo mismo de antes, que igual pues es obvio, porque han pasado 25 años, y pues obviamente no estoy esperando, un capítulo nuevo, viejo, que siento que eso es lo que le pasa a mucha gente con las secuelas, que quieren como un capítulo, como un capítulo viejo, pero nuevo, y pues no va a pasar, porque ha pasado mucho tiempo, porque el contexto social y todo ha cambiado mucho, entonces, igual me parece que está chévere, pues está entretenida, como para pasar el rato, pero pues... Y con respecto a lo que decía ahorita, que te interrumpí, Dios pésima, maña mía, ¿qué vas a decir? Como con respecto a qué hace que sea una buena o una mala producción, y que te guste o no te guste un río, yo pienso que eso depende de muchas cosas, hay secuelas que les va súper bien, y pienso que es una mezcla de varias cosas, por un lado, pues es como si realmente llegarle a esa audiencia que le quieres llegar, con de pronto mantener ese mismo mensaje, pero llegarle a una nueva audiencia, qué tan bueno eres para eso, esa es una parte, también eso como realmente traducir, lograr traducir que fue exitoso de la primera en una, es difícil, por lo que les decía, el contexto puede cambiar mucho, y de pronto cosas que eran muy chistosas hace unos años, hoy ya no van a ser igual, por ejemplo, que es lo que he visto que pasa mucho con The Office, pues que a mí me divierte mucho The Office, y me encanta, pero siento que las personas más jóvenes la ven, y son como, les da mucho cringe, y no lo soportan, y yo pienso que es como, pues eso tiene que ver con que los contextos laborales han cambiado mucho, y que de pronto la gente que le da cringe es porque no ha tenido jefes así, ni entornos laborales así, pero pues ya uno sabe que efectivamente eso sí puede pasar en un entorno laboral, entonces eso hace que de pronto para una nueva audiencia, de pronto sea difícil de entender, ahora van a hacer una nueva versión, entiendo que una mujer jefa, entonces vamos a ver, eso puede ser interesante, ver cómo, digamos, esos temas del entorno laboral para nosotros, cómo se adaptan a una generación distinta, entonces creo que ese es un reto ahí también. O sea, yo creo que va lo que decía ahorita, y es que creo que estamos, bueno, no sé si convencidos, pero creemos que todo nos tiene que gustar, y no, o sea, como ya está bien que no te guste, y creo que lo que hace es, o sea, como que creo que todo es un subjetivo, y eso, bueno, suena muy cliché y lo que sea, pero es, o sea, hay algo que, digamos, a mí Betty me parece chévere, y a mí lo que más ruido me hace es como la oficina, o sea, donde se acomoda ahorita, es como eso no es una oficina, eso parece como un palacio, es como parece un fever dream, o sea, eso no parece una oficina, pero pues como que, creo que eso es como, claro, tenían que hacer igual algo de, claro, pasaron tantos años, pues no podían estar en una misma oficina como la que era de cómoda en ese momento, creo que también es como las personas que hablan de los remakes, y de la nostalgia, y que están peleando un poco como con este concepto, y con esta traída de las cosas viejas, creo que también es como tranquilizarse, pues te puede no gustar y no pasa nada, como no, tampoco hay que verse todo, ni tampoco hay que te guste todo, porque es que es muy difícil, y además ahorita con esta cantidad de productos culturales que hay, pues puedes ver, si no te gusta, pues puedes verte otra cosa, y ya, o sea, mi mamá incluso me decía, como yo no entiendo por qué sacaron otra cosa, es Pedro el Escamoso, y yo mamá, o sea, tú no sabes, pero en el canal eso es una locura, o sea, aquí tenemos Pedro el Escamoso en la fuente de caracol, y yo no sé mi mamá como yo no entiendo, y eso que mi mamá se crió con Pedro el Escamoso, entonces creo que eso también es, claro, depende de la edad, depende de tu contexto, pero pues también depende de tu gusto, o sea, digamos, a mí Mingers no me pareció mala, no diría que es mala, que creo que también es este tema de lo de las críticas, que tildan las cosas de mala, solo porque no te gustan, que creo, se me hace complejo, sino pues, a mí no me gustan los musicales, entonces yo creo que también por eso fue como, no apela, no estaba en tu línea de gusto, pues, exacto, yo también creo que es que nos cuesta soltar, la gente, las historias, los personajes, o sea, nos cuesta, porque pónganse en Beetlejuice, Beetlejuice se escribe, o sea, el primer Beetlejuice salió hace 36 años, espero no estar mal, bueno, más de 30, puy pucha, imagínese Tim Burton sentarse, a volver a escribirla, y a pensar el desarrollo que tuvieron sus personajes, y que inevitablemente tiene que mostrar, porque pasaron 36 años, obviamente, sí, o sea, como uno está enamorado de la versión vieja, y le cuesta restos soltar, y entender que va a haber nuevas cosas, y yo pensaba mucho esto con esta banda, ay, perdón, la que nos fue súper bien en la nota, Linkin Park, Linkin Park, esa nota, esa, la gente histérica, porque había alguien nuevo cantando, y yo era, es que les cuesta soltar, pero digamos, ahí creo que hay otra cosa que es muy fuerte, y es que Chester como figura, es una figura súper importante en el mundo de la música, que también tuvo una muerte muy trágica, que todo, o sea, pues no, todo el mundo lloró su muerte, bueno, pero si mucha gente lloró su muerte, fue como un día, o sea, 20 de julio tatuado en la cabeza de muchas personas, entonces están dos cosas, uno, pues creo que tanto para la banda, como para los fanáticos, pues, como sentir que hay un reemplazo de Chester, es muy fuerte, porque es como, y que creo que, o sea, obviamente estos son puras asunciones mías, pero creo que tal vez eso también es parte por la que la banda eligió una vocalista mujer, y es como, no es reemplazar, no es que alguien haga la voz de Chester, porque nadie va a hacer la voz de Chester, es pues una nueva etapa de Linkin Park, pero claro, igual también están los señoros, que se queman las pestañas, porque hay una mujer cantando Linkin Park, que es como, bueno, dejando las polémicas de la mujer atrás, pero, pero sí. sí, yo pienso, pienso que es eso, o sea, no se trata como, como de, la gente piensa que cuando hay un remake o un reboot, es que te van a dañar tu película, y pues no, o sea, va a seguir ahí quieta, es otra versión, la puedes ver cuando quieras, que ya está ahí, no va a cambiar, ya si se hizo otra, y no te gustó, no te interesa, pues también súper válido, porque probablemente no sea, tú no seas el público objetivo de eso, entonces sí pienso que también es chévere entender eso, como que, bueno, de pronto no es, no es lo mío, no es para mí, y bueno, sí, hay miles de series y películas más, que probablemente sí están hechas para mí, me van a gustar. Exacto, Harry Potter siempre va a ser Daniel Radcliffe, o sea, ahorita, por ejemplo, van a hacer la serie de Max, que angustia, pero pues, para mí, mi Harry Potter siempre va a ser Daniel Radcliffe, pero por ejemplo, yo pensaba como probablemente haya nuevas generaciones, que conozcan Harry Potter con esta serie de Max, que era lo que a mí me pasó con Beetlejuice, yo tengo que aceptar que no me he visto la primera, no había nacido, fue hace mucho tiempo, y para mí, esta fue mi introducción a Beetlejuice, y por eso también creo que me gustó tanto, pues porque de pronto no había un punto de comparación, y muy chévere, porque si no tenía que estar comparando todo el tiempo la película, y creo que eso va a pasar con mucha gente, que era lo que tú decías, como personas de 30, 40, llevando a sus hijos, como mira, la nueva de Beetlejuice, pues vamos a verla, ¿no? como... Sí, igual, puntualmente Harry Potter me parece bien interesante, todo lo que ha pasado alrededor con J.K. Rowling, y sus posiciones con las personas trans, eso también siento que, mira que igual la película de Harry Potter sigue igualita, pero ya después de todos estos años, a muchas personas dicen, uy, ya de pronto no es eso mismo, de hecho el otro día leí un tuit súper chistoso, que era algo así como, hay más gente arrepentida de sus tatuajes de Harry Potter, que de sus cambios de género, es como así, ¿verdad? O sea, sí, sí, realmente, entonces, todas esas son cosas que van influyendo en la manera en la que se percibe un producto, que es lo mismo, es la misma película de hace 20 años, pero ya cambia un montón la manera en que el público la recibe por diferentes razones. Pregunta muy puntual para ti, por ejemplo, yo sé que tú, pues estás muy metida como en el tema de género y feminismo, y muchas veces nos pasa que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando Pasión de Gavilanes como que volvió a tener su pico, la gente era como, esta novela es lo más machista, misógino que existe, pero pues en ese momento. Son hijos de su época. Exacto, como percibe uno, o sea, tú sientes que si te raya un poco eso, o lo logras separar, porque lo que dice, perdóname, lo que dice Pau es muy cierto, o sea, como yo siendo persona de la comunidad LGBT, súper vamos, pues es re duro que la persona con la que empezaste a querer la literatura y el cine, ahora sea ese tipo de persona, uy, pero ahí viene esa vaina de que sí se puede separar el autor de la obra, que ya es otro tema re grande, pero bueno, Vale, ¿tú qué opinas de...? Me han preguntado en varias ocasiones. Creo que es lo mismo, o sea, uno puede entender, o sea, los productos igual salieron y están acá, los hizo una persona, y se puede entender que los hizo una persona que, no sé, es transfóbica, o es machista, o tiene denuncias, o lo que sea que esté dentro de la complejidad, e igual no, o sea, como, pues tú puedes consumir eso sabiendo que, o sea, así como, que creo que es lo mismo, digamos, a mí me pasó en la universidad cuando pasó todo lo de Alberto Salcedo Ramos, que es pues el cronista que creo que actualmente es el cronista más importante de Colombia, y yo era como, pero entonces, ¿será que ya no leo los libros de Alberto Salcedo? ¿O será que entonces ya las universidades deberían dejar de enseñarlo? Y es como, no, porque igual sí sigue siendo el cronista más importante de la historia, sus crónicas son impecables, pues se puede enseñar sabiendo que igual él mantiene estas denuncias. ¿Por qué separarlo? Igual también cancelaría y anularía un montón de productos culturales, o sea, todo, el rock and roll es súper machista, el vallenato es súper machista, todas las novelas colombianas son súper machistas, pues porque Colombia es un país mega machista, o sea, Betty es funable por todo lado, o sea, hay abuso laboral, acoso sexual, o sea, como que si nos ponemos a mirar, simplemente es verlo y entender, claro, uno que se hizo hace 30 años, 40 años, y que respondía también a esas dinámicas, sobre todo Pasión del Gavilanes responde a unas dinámicas como de poder, entre viejas y manes, como de esa época que además habla del campo, y de bla, 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 es como pues uno puede consumir eso sabiendo, creo que privarse de consumir cosas, porque, claro, es una decisión personal, y pues cada quien lo hace, si quiere hacerlo, pero pues privarse de consumir cualquier cosa que esté permeada por una denuncia, o por machismo, o por eso, fue pucha, es muy difícil, porque si tú te pones a mirar con lupa, tal vez todo esté permeado por eso. Sí, yo pienso que en esos temas, entonces hay mucha gente que dice, bueno, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que consumir, y tengo que consumir tal cosa, o no puedo consumir, ¿qué tengo que hacer? y pues esa es una respuesta muy subjetiva, como que no, puede que algunas personas digan, no, yo después de saber esto, no percibo de la misma manera, a una película, o una canción, o lo que sea, uno puede decir, cambio mi percepción, y súper válido, como el que dice, simplemente pienso que, pues soy consciente de que fue hace muchos años, y pues voy a tomar, sigo igual consumiéndolo, porque me gusta, también pienso, ¿cómo que fiscalizar el consumo de cada uno? Pues, creo que no, y también estoy de acuerdo en lo que dice Valen, que eso de cáncer, lo que ya, lo que se hizo, pues ya se hizo, es como bueno, ¿cómo podemos hacer para que las nuevas producciones, no caigan en los mismos errores? Eso es otro tema, pero ya la serie que se hizo hace 20 años, pues ya se hizo, no se va a cambiar, y si la censura, pues igual, siempre va a estar ahí, lo que pasa con Canción del Sur, de Disney, que es una película súper racista, que ellos como que intentan borrar de su historia, pero pues igual la película ya se hizo, y es como bueno, veámosla, sigamos, no se trata de eliminarla, sino veámosla desde un punto de vista crítico, de por qué, cómo se percibía ahora, eso me parece más relevante, que simplemente asumir que algo no existió, porque no se ajusta a los valores de hoy. Y de hecho, creo que es en Pocahontas, cuando tú la vas a ver ahorita, sale al comienzo, como, hey, sabemos que esto ahorita, pues es baila, porque es el blanco salvador, a una indígena, ¿sabes? Como bla, 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 y porque igual, si tú ves ahorita Pocahontas, en realidad sí es bien compleja, que yo amaba Pocahontas además, pero eso me parece chévere, y es como pues, parece igual Pocahontas, también puede servir como para que una mamá le diga, como mira, esto pasó, así fue un proceso de colonización, es importante también, o sea, borrarla igual no va a servir de nada, como ese proceso igual, uh, estuvo, la gente sigue siendo racista, como es mejor eso, que además, si una niña lo ve, va a preguntarle a los papás, como por qué sale eso al comienzo, exacto, y la mamá le va a poder, o el papá o lo que sea, le va a poder explicar como, claro, es que en nuestra época esto no estaba mal visto, porque no se estaban teniendo conversaciones al respecto, y creo que sobre todo, estos productos que pueden ser controversiales, sirven para abrir conversaciones, que son mega importantes, y sí que se tienen que seguir teniendo, Eso te iba a decir, y tenemos tiempo para una última pregunta, eh, si pensaba un poco esto de, será que por ejemplo nuestros papás, por ejemplo mi mamá es súper fan de Betty, ¿no? Como, pero así también se la veía, como yo nací esa noche, ya tenía que vérsela, eh, como este contraste de ver la nueva, y en la nueva, donde igual se, yo no la he visto, pero supongo que empezamos eso, ¿no? Como que se avanza en el tiempo, entonces las cosas de pronto, que antes eran bien vistas, ya no se van a poner, porque ya no son bien vistas, será que termina siendo eso que decías tú, yo sí creo, como esto de, mire cómo hemos avanzado, y también queda un registro, incluso en los remakes, incluso en los reboots, como de, efectivamente la primera era remachista, de pronto en la segunda, estamos intentando que eso no pase, o incluso sí, lo que tú dices, como al final terminan siendo como estos productos de enseñanza, como decirle al hijo, como mira, esto es queerbaiting, o mira, esto es claramente algo que no se podía hacer antes, pero sigue siendo un clásico, y era un clásico cuando nosotros nacimos, y sigue siendo algo que, con lo que crecimos, o sea, cuánta gente no se disfrazó de Pocahontas, y como, culturalmente no le pasa de otra cosa, ¿no? Porque es como disfrazarte de Pocahontas, también implica disfrazarte de indígena, que es todo un tema de identidad, pero sirve para abrir precisamente esas conversaciones. Este tipo de conversaciones, exacto, o sea, y tampoco nos podemos desvincular de eso, o sea, tampoco fuimos unos hijos de madres, porque en ese momento, el papá pensaba que disfrazara a su hijo de Pocahontas, o sea, es que son muchas cosas que culturalmente igual recaen, en todas estas producciones, y en lo que estamos viendo, se nos acabó el tiempo, me encantó esta discusión, yo si digo que vayan a ver Viral Youth, a mí me gustó. Está buenísima, la fuimos a ver juntas y nos reímos toda la película. Nos sorprendimos y nos pareció chistosa. volver a ver a Michael Keaton y a Winona Ryder es increíble, o sea, como no envejez. Como retoman ese papel. Winona Ryder sigue igual, que cuando tenía 16 años, además se ve igualita. Exacto. ¿Tú con qué te vas, ¿qué enseñanza quedaste? Sí, pues pienso que me voy igual convencida que hay mucho para ver, mucho por disfrutar de lo viejo y de lo nuevo, no hemos visto ni la mitad de todo lo que se ha hecho, entonces es chévere. Y si hay reboots, bueno, veré el que me interese, lo veré, y si no me interesa, porque ha habido varias secuelas que no me he querido ver. Pues yo, por ejemplo, hace unos años estuvo una serie que a mí me encantaba, que se llama Arrested Development, que se volvió de culto para muchos, y después Netflix sacó una secuela. Eso fue hace mucho y yo no he querido ver la secuela, porque para mí la original fue perfecta. Entonces no he querido verla, y algunos me dicen que está buena, otros me han dicho que no supera la original, pero pues yo me quedo con lo que he decidido quedarme, y pues que cada quien haga lo mismo. Eso también pasó con Gilmore Girls, ¿no? Que esa que estaba a la original. ¿Es una nueva versión? Pues no, una nueva secuela. Sí, como Gossip Girl también. Sí, o sea, como que muy mala. Fue reflop, todo el mundo fue como... Es que creo que esta es otra forma en la que las plataformas que tienen derechos sobre lo que... Pues aprovechan, o sea, se gastan un resto de plata comprando. Porque pueden, o sea, no hay ninguna razón artística ni creativa, es como tengo plata, tengo plata, tengo esta historia acá que no me cuesta nada, pues hagámosle. No, no siempre hay algo artístico ni creativo. Sí, al final consuman y ya, o sea, si no les gustó, pues bien, o sea, al final la película no se va a ir. De quejarse tanto también. Sí, la película va a estar ahí, va a estar buena, igual también quejarse está bien, pero pues ya, todo bien, no te gustó y ya. Y pues bien. Igual hablaremos de Mean Girls, fuera de cámara, pero muchas gracias por venir, por hablar conmigo de Beetlejuice y de todas estas cosas que han cambiado a lo largo del tiempo. Y ya, eso es, ya, eso es, no sé qué más decir, nosotros, nosotres, nos vemos en un próximo episodio de 35mm. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!